Me encuentro con la Ugi porque ustedes saben que siempre en estos temas yo tengo que meterla a ella porque ella es la que sabe un poquito más, señores. Nos fuimos con el título de este video que lo estamos sacando de Luis Centurión y se llama Perú, firme el acuerdo comercial más importante de la historia, representaremos Latinoamérica. Dejen su like, suscríbanse, vamos allá mi gente. La historia de la humanidad está marcada por momentos cruciales, momentos que cambian el rumbo de las naciones y transforman el panorama económico global. Perú se encuentra al borde de protagonizar uno de estos momentos históricos, al firmar un acuerdo comercial que sin lugar a dudas se erige como uno de los más significativos en la historia de América Latina. Este acuerdo, tan esperado y trascendental, será sellado con una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. La India, el país más poblado de la tierra, el país que superará a China en los próximos años. La India, el país más poblado de la tierra, Ugi. Eso está, eh. Increíble, yo no me sabía ese dato, eh. Yo tampoco, porque yo pensaba que China era el país más poblado del mundo. La noticia de la inminente firma de un tratado de libre comercio entre Perú y la India ha desencadenado una ola de expectación y emoción, no solo en Perú, sino en toda América Latina. En este informe, exploraremos en detalle la importancia de este tratado comercial y sus implicaciones en una amplia gama de sectores económicos y sociales. Al adentrarnos en este análisis exhaustivo, entenderemos por qué este acuerdo es más que un simple convenio comercial. Un acuerdo económico de gran alcance entre naciones es mucho más que una simple transacción comercial. Representa un catalizador de progreso, un puente entre países y un reflejo de la increíble capacidad de la humanidad para superar barreras y conectarse a través de la innovación y el intercambio. Su importancia trasciende las fronteras y se extiende hacia todos los rincones del planeta, impactando la vida de cada individuo en formas sorprendentes. Un tratado de libre comercio no es simplemente un pacto de compra y venta de bienes y servicios. Es la materialización de la globalización, un reflejo de la colaboración entre diferentes culturas y un testimonio de la diversidad que enriquece nuestra experiencia humana. Cuando las naciones se comprometen a abrir sus puertas al comercio, están de hecho abriendo sus mentes a nuevas ideas, tecnologías y formas de vida. El flujo constante de productos y conocimientos a través de fronteras ha acelerado la innovación de maneras asombrosas. Imagina un mundo sin tratados de libre comercio. La ausencia de estos pilares de la economía global significaría que muchas de las comodidades que damos por sentadas desaparecerían. No tendríamos acceso a una variedad inmensa de productos. También tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Favorecen la competencia, lo que lleva a precios más bajos y productos de mejor calidad. Al fomentar la especialización y la eficiencia, impulsan el crecimiento económico, generando empleos y oportunidades. Así, no solo enriquecen nuestras vidas con una mayor variedad de bienes, sino que también mejoran la prosperidad y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Pero quizás lo más sorprendente de todo es cómo los tratados de libre comercio pueden ser instrumentos de paz. Cuando las naciones están entrelazadas por relaciones comerciales sólidas, la confrontación se convierte en una opción mucho menos atractiva. El balance del comercio se convierte en un elegante baile de graduación, en el que los países se esfuerzan por mantener armonía y equilibrio. Ugi, interesante video. Felicidades para Luis Centurión que está haciendo un buen trabajo. Ugi, tu opinión sobre esto, por favor. Mi función, como siempre en cada video, es más o menos explicar cuál es el objetivo de un tratado de libre comercio, pero en palabras cortas. Entonces, lo que es un tratado de libre comercio entre dos países es ampliar el acceso de productos de ida y vuelta a un menor costo. Así uno tiene acceso a cosas un poco más económicas porque los costos de aranceles bajan, porque para eso es el tratado. Por ejemplo, el tratado de libre comercio que se hizo con Estados Unidos empezó la negociación en el 2004. Hubieron 13 rondas de negociación. ¿Tú sabías eso? Finalizaron en noviembre del 2005 y finalmente firma en el 2006, habiendo una modificación en el 2007, si mal no recuerdo. Tú, eso yo no lo sabía. Así que ustedes, lo que no sabían ese datico, déjenlo ahí en los comentarios. Entonces, ¿qué favorece eso? Que yo creo que eso siempre te lo digo. ¿Por qué los productos en tu país son tan caros? ¿Por qué no tienen tratados? Porque si tú haces un tratado de libre comercio, que es el TLC, ¿verdad? Entonces, tú negocias con el país con el que tú estás haciendo el tratado para que los aranceles bajen. Así tu gente tiene menor costo, tú tienes mayor probabilidad de exportar, importas productos, generas trabajo y bajas costo. Para eso son los tratados. Eso está muy interesante. Ya tú, Chávez. Una de las economías más fuertes y Perú. Una de las economías más fuertes del planeta y Perú. La relación económica entre Perú e India se ha vuelto cada vez más relevante en los últimos años. Y la importancia de un tratado de libre comercio entre ambos países no puede ser subestimada. Según el experto Matthews, India se destaca como una de las economías más robustas en el panorama global. Lo que representa una oportunidad significativa para Perú. La firma de un acuerdo comercial con India tiene el potencial de consolidar los lazos comerciales y económicos entre ambas naciones, generando un aumento significativo en el comercio bilateral e inversiones. Este crecimiento económico resulta en beneficios sustanciales tanto para las empresas como para los ciudadanos de Perú e India. Los datos proporcionados por Mincetur resaltan la magnitud del comercio entre Perú e India en las últimas dos décadas. En un periodo de tiempo relativamente corto, las cifras pasaron de unos modestos 73 millones de dólares en 2003 a más de 3.300 millones de dólares en 2022. Además, en el último año, Perú exportó aproximadamente 2.300 millones de dólares a India con un enfoque especial en minerales como el oro, que representó el 83% del total exportado, y el cobre, que constituyó el 15% del total. Estos números subrayan la creciente dependencia y el potencial de expansión de la relación económica entre ambos países. Roxana Barrantes, economista y miembro del directorio del Banco Central de Reserva, enfatiza la importancia de firmar el Tratado de Libre Comercio con India lo antes posible. Subraya que los Tratados de Libre Comercio son herramientas que facilitan el comercio exterior, y en el caso de Perú, cuya economía se basa en gran medida en sus exportaciones y sus necesidades de importación, la firma de un acuerdo con India es crucial. Además, señala que India está comprometida con el crecimiento y la modernización, como se refleja en su proyecto reciente de explorar la Luna. Barrantes hace hincapié en la necesidad de estrechar lazos con líderes mundiales en crecimiento económico y diversificar las relaciones comerciales de Perú, ya que la dependencia de un solo mercado, como China, es un proceso gradual que requiere una acción inmediata. La firma de este acuerdo tiene el potencial de impulsar la economía peruana y brindar beneficios a sus ciudadanos y empresas, fortaleciendo aún más los lazos entre estas dos naciones. Ugi, me gusta muchísimo que Perú se esté expandiendo a muchísimos países, y eso hace que Perú tenga muchas relaciones buenas con empresarios internacionales, y le dé un crecimiento al país. Incluso también hace que el país se destaque y se conozca más internacionalmente. Entonces, increíble lo que está pasando con tu país. Yo siempre he dicho que Perú, tarde o temprano, se volverá una potencia mundial, o si no, entre uno de los países más destacados, con un montón de cosas buenas. ¿Tu opinión final, Ugi? Lo que pasa es que India creció en el año 2022 un 6.8% en su economía. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es crecer un montón para un año. Un montón. Una barbaridad. Entonces, el repunte de su economía ha sido, o sea, específicamente por su industria, en los viajes, en el comercio, en la construcción, minería, en la electricidad. Y si te das cuenta, tiene lógica en lo de la minería, porque si nuestro crecimiento, o en todo caso, la exportación más grande que nosotros hemos tenido ha sido a ellos, con cobre y con oro. Entonces, tiene lógica. Y muy probablemente, si esto sigue así para la India, va a empezar a estarle pisando los pies a China. Y como lo dice en el video, es bueno tener como que varios puertos de donde coger. Siempre hay un dicho que dicen que no es bueno meter todos los huevos a una sola canasta. Entonces, si tú estás solamente, la economía de nosotros como país depende de China, o depende de Estados Unidos, que en este momento depende más de China, porque estamos hasta el cuello en relaciones con China, que por eso es que Estados Unidos está como que ya párala con eso, porque como quien dice, cuando tú quieras plata, yo no te doy. Entonces, es bueno tener como que varios puertos, pues no, varias puertitas. Varias entradas. Claro, o sea, no necesariamente tienen que ser millonadas de todas, pero que sean más seguras, que generen más empleo, que nos ayude a nosotros como país, que nos ayude en la exportación, que nos baje costo en la importación. Y así también, ojo, que nadie quita que este crecimiento como país, no quita que el país actualmente, ahorita Perú, está en recesión, pero está en recesión en la microeconomía, es decir, en lo que tiene que ver con el comercio interno, con los costos de la canasta familiar, que sí es verdad, no alcanza para nada. Pero si lo ves, que no es que esto no sea importante, pero en el tema que se está basando el video, es en como industria, o sea, el país como en general, no en la canasta del día a día. No es que no sea importante. ¿Por qué aclaro esto? Porque en varios videos yo he visto que te ponen, no, porque el país está en recesión. Claro, el país está en recesión, pero el país está en recesión de manera interna. O sea, en que a nosotros no nos alcanza, porque para nosotros mismos los costos se han elevado. Y ese es el tema del gobierno, que no arregla. El país genera, pero no arreglan las cosas internas. Uy, interesante lo que tú estás diciendo. Me gustaría ver la opinión de la gente de mi pueblo, de Perú, y como siempre... De tu pueblo no, ese es el mío. Bueno, pero es mío también, el pueblo de Perú. Yo soy peruano ya. Uy, como siempre, vamos a leer un poco los comentarios para así saber lo que opina el pueblo. Mi gente peruana, ya tú chave. Perú está llamado a ser potencia regional. Aprovechemos nuestra actualidad y eliminar la pobreza. ¿Qué te parece ese comentario, Uy? Había un programa de Mónica Ceballos que decía, vale la pena soñar. Tendríamos que cambiar el gobierno para que de verdad se pudiera erradicar la pobreza en su totalidad. No quiere decir que no sea el sueño de todo país, porque en verdad te... El sueño de todo país. El sueño de todo país es eliminar la pobreza, pero... Que no se pase. Imagínate, no, sino que es que en verdad uno puede tratar, pero es cada cosa que llega al gobierno. Bueno, seguimos con los comentarios, Uguis, este de por aquí. Siempre lo está pidiendo. Es fundamental establecer contactos directos con países emergentes, más aún con monstruos como este. Los envíos de Perú serán irreconocibles y Chancay los espera. Dice otro comentario, Dios bendiga a nuestra nación. Poco a poco alcanzaremos el desarrollo propiamente dicho. Así lo declaramos por fe. Me gusta, me gusta que los peruanos tengan fe y crean en Dios. Amen, amen. Teníamos que decir amen. Dice otro comentario, Perú, el mejor país de todo el mundo. Estoy de acuerdo con usted. Yo soy de República Dominicana, pero siento que Perú tiene demasiado potencial. El siguiente comentario, Ugi. Dice, ahorita estamos pasando un difícil momento, pero ya pasará de a pocos. Y el Perú se está preparando para entrar con fuerza y ser el único país latinoamericano con desarrollo y modernidad. Y nada, mi gente, vamos a dejar el video hasta aquí. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y vayan al canal Luis Centurión. Déjenle su like también. Así que ya tú chavos, esto es Xeneco Show con la Uguis.